Me gustaría que para terminar nos hablaran un poco sobre la conferencia magistral. Todos merecemos un gran líder, que será el próximo 29 de mayo en San Pedro Sula y 1 de junio en Tegucigalpa, aquí en Honduras. ¡Qué sorpresas nos traerá esta gran conferencia! Si es sorpresa, no puedo compartirlo porque ya no sería sorpresa. Oh, but I think it's, I'm so excited to meet the audience of Honduras and it's so lovely to get the opportunity to come and spend time in your beautiful country. We will be sharing, apart from these leadership practices, also a few of those latest trends within leadership. I want everyone to be able to walk away with some new insights, but also with some inspiration and some specific things that they can go back and action on immediately, like the day after. So I think that's my big ambition for the session that we are hosting in Honduras. Así es, muy importante. Me siento muy emocionada de poder conocer al público de Honduras y de poder pasar un poco de tiempo en su bello país. Y ciertamente trato de que siempre haya nuevas reflexiones y cierta inspiración y herramientas que se puedan usar de inmediato y que puedan aplicar al día siguiente de la conferencia. Esta sería mi meta. Ahora mismo cuanto, cuando se eleva гл precioта del mundo de Honduras y que es muy importante. Es el excelente